Juguete Y algún día pasará, te lo puedo asegurar Porque es algo inevitable, por desgracia natural Yo te quiero advertir, no por hacerte sufrir Del sabor más agrícola que jamás podrás sentir Ese último beso que me diera mi mamá Antes de partir al viaje de él, que no va a regresar Ese beso más hermoso que jamás me podrán dar El recuerdo más valioso que siempre voy a guardar Ese fue el último beso que me diera mi mamá Cuando llegue ese momento, no lo olvidarás jamás Juguete Aprovecha cada día, si contigo aún estás Disfruta su compañía, por el que algún día se irá Lo que hoy puedas vivir, no se vuelve a repetir Dale abrazos, muchos besos, hazla sentir muy feliz ¿Cuándo es el último beso que recibas de mamá? Antes de partir al viaje de él, que no va a regresar Seré el beso más hermoso que jamás te podrán dar El recuerdo más valioso que siempre voy a guardar Escucha bien mi consejo, porque sé que va a pasar Llegará el último beso Que recibas de mamá Con alegría y sabor Juguete Que recibas de mamá Llegará el último beso Llegará el último beso Que recibas de mamá O la algae